Música ¡Échala acá! ¡Quítate, carajo! ¡Quítate, carajo! ¡Quítate, carajo! ¡Quítate, carajo! ¡Quítate, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luega el agua! ¡Quítate cabrón! ¡Pinche estordo hijo de tu puta madre! ¡Tu morro! ¡No salió lo de la puta! ¡Anda a dormir juntos! ¡Buenos robos! ¡Gracias! ¡Órale, que no lo aguanta! 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 ¡Gracias! ¡Duro con el pollito de robo! ¡Qué culeros! ¡Pinches piolines cuando se transforman! ¡Esteven! ¡Esteven! ¡Eso, Piolín! ¡Guerrero! 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 ¡El Tóxico! ¡A ver, Tóxico! Aquí está, mira, bien feliz. ¿Qué le llamas? Es más, modo de avión. Modo de avión, por favor. ¡Guerrero! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!